Cuidado este mensaje para todas las mujeres que de repente conocen o les llegan, conocen hombres extranjeros a través de las redes sociales o de internet, o ustedes reciben mensajes de contactos de otros países, de Medio Oriente, por ejemplo, gente de Cuba, gente de Venezuela, gente colombiana, cualquier gente que ustedes, pues se les aparecen, ¿verdad? O sea, tengan mucho cuidado porque ese tipo de personas, de acuerdo al país más complicado donde viven por su situación sociopolítica y económica, andan buscando en quién, como dicen en mi pueblo, encaramarse. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta? Que después cuando ya ustedes se los traen, lo que quieren es irse y se van para los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ustedes solo sirven de puente y algunas veces se meten en muy duros conflictos. Cuidado con eso, porque solo las usan, les sacan el billete, les sacan los papeles hondureños, o las usan para que los mantengan aquí y luego en la primera se descuidan ustedes y se fueron para Estados Unidos y después ni te vuelves a acordar de que dejaste una mujer aquí aún con un embarazo o con hijos o con amor a saber. Entonces no tengan cuidado. Miren, las parejas no se buscan, las parejas se construyen. Construye tu hogar, tu familia, tu matrimonio, con alguien que vos sepas de dónde es, si es de aquí de Honduras o de tu país de origen. Pero deja de engolosinarte y deja de hacer pajaritos, deja de creer que vas a tener un príncipe, un magnate. ¡Esa es pura pajar!